Ya, muy bien chicos, vamos a comenzar la clase La clase va a ser grabada para los que no tengan problemas de conexión, qué sé yo Entonces, van a poder verlo después en el canal de YouTube Ya, muy bien chicos, hoy día vamos a comenzar con el tema de función de varias variables Ese es el tema que corresponde a la clase de hoy Ya, muy bien Pero antes de ingresar a ese tema, vamos a definir lo que es un espacio en Rn Ya, vamos a definir lo que es Rn Porque para definir una función de Rn a los reales, tengo que definir quién es Rn en general Rn es un conjunto Bueno, lo había comentado creo que en una clase, no recuerdo muy bien A ver, ¿lo comenté o no lo comenté? Me parece que no, ¿no? Como que este tema ya lo he comentado varias veces, pero no sé en dónde Así que estoy un poco No tan seguro Ya, igual lo comento, ¿no? Son, cada componente de Rn tienen las n-uplas Y cada una de ellas es un número real Ya, es así la definición Y esto se llama la n-upla Ya Profe, ¿por qué se llama espacio? Lo que pasa es que la definición de espacio vectorial es muy amplia Lo único que vamos a tratar de espacio vectorial es este conjunto, nada más Porque si tú ves un libro de matemática pura Espacio vectorial te habla de que cumple la asociatividad, conmutatividad, distributiva, etcétera, etcétera Pero acá solamente vamos a ser bien precisos en algunas cosas Más que todo este preámbulo es para que definamos lo que es la norma De un vector en Rn Y con eso podemos definir lo que es los puntos de acumulación, ¿no? Para definir el límite de una función de varias variables Justamente ustedes cuando han definido el Bueno, una función real de variable real Límite de una función de ese tipo Le habrán definido previamente que era un punto de acumulación, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer eso, la analogía, ¿no? Ya, entonces, ¿qué pasa en este conjunto Rn? Si tengo un par de elementos de este conjunto Obviamente tienen n componentes x1, x2, xn Y aquel otro vector sería y1, y2, yn Entonces lo primero que debe estar bien definido es que Estos dos elementos, ¿cómo sería su suma? ¿Cómo sería el producto? O en cierta forma, ¿cómo definíamos su producto en este caso? Por ejemplo, la suma de ellos sería La suma de componente a componente x1 más y1, x2 más y2 Y así Hasta xn más yn Entonces quiere decir que Si sumo dos elementos de este conjunto Ese nuevo elemento sigue estando en Rn Porque acá tiene n componentes ¿Qué más observamos? Que también podemos definir Esta es la suma de vectores Que ustedes lo habrán visto quizás en Mate con 1 un poco de ello Si tienen un vector vaxi Y si tienen otro vector v de esta forma Bueno, la gráfica es referencial, ¿no? Porque esta gráfica, chicos Recuerden que estamos en Rn Acá esta gráfica es en R2 Entonces Este vector Se va a trasladar arriba Por acá Y este otro vector Se va a trasladar acá Y formo un famoso paralogramo Por eso quizás algunos de ustedes Que han leído un poquito de estos temas Se llama el método del paralogramo Entonces unimos esto Y este vector que une Esta parte sería u más v, ¿no? Quizás esto lo han visto un poquito en física Que es la cabeza con colita y todo ello, ¿no? Ya, esta es la suma de vectores Ya, esto ustedes lo manejan También vamos a definir El producto de un escalar con un vector O sea, tengo un alfa Multiplicado por 1 Ese escalar va a afectar Cada componente de ese vector Sería alfa de x1 Como alfa de x2 Hasta alfa de x1 Donde el alfa En general Es un número real Y esto se llama El famoso escalar Entonces la operación Que les estoy presentando Es la famosa Operación del producto De un escalar Con un vector Ahí está Con un vector Ya, muy bien chicos Esto es bueno que lo sepan Estas cositas son importantes Y bueno Si esto lo queremos ver En dos dimensiones nada más Porque Hasta lo puedo ver en tres dimensiones Profe Y en cuatro o en cinco dimensiones O sea, que n fuera cuatro O n fuera cinco Seguro esto lo has escuchado Alguna vez en tu vida Que el ojo humano No puede ver ello No puede visualizar Aunque yo tengo otra teoría Pero bueno Eso ya es otra Otro lugar de discusión Quizás con un cafecito Pero ya ¿Cuál es la teoría? Ya Ok, ahora Primero voy a graficar Digamos, acá tengo el U Dos U es el doble Del tamaño El U medios Y qué pasa Si fuera, digamos Menos U Porque acá El escalar puede ser Cualquier número Positivo, negativo O cero Si fuera menos U Sería en el otro sentido Ya Ok Ya Lo que les comentaba O lo que les iba a decir Era el siguiente detalle ¿No? Ya A ver Lo que puede ser Lo siguiente Yo creo que si Nosotros podemos visualizar Las cosas En En cuatro O cinco dimensiones Pero el problema es que Lo primero hay que definir Cómo es Un 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 objeto Geométrico En cuatro dimensiones Es como se podría decir Es unidad básica Por ejemplo En En dos dimensiones Tú ves esto Y tú lo puedes Como que Ese le llaman Ese método PIXELEAR ¿No? Ponerlo en cuadritos Entonces Puedo decir que Cada cuadrito Es una unidad Del Del gráfico Que tenemos acá Es tu unidad Entonces Una unidad en R2 Puedo representarlo Como un cuadrito Acá tengo cuatro lados Y tiene cuatro puntos Cuatro puntos Ya También en la recta real Se podría decir Que Se podría decir Que la unidad básica Es un segmentito ¿No? Un segmentito Simplemente tiene Un lado Y dos puntos Ahora Si nos Vemos un objeto En tres Si alguien Uno lo ve En tres dimensiones O sea Ves tu Tu rostro En tres dimensiones Y eso Lo quieres PIXELEAR O lo quiere llevar Digamos Un lenguaje Máquina Yo creo Que La unidad básica Geométrica Se podría decir Que Son los cuadraditos De esta forma De hecho Que chicos Hablando fuera De bromas Lo que estoy haciendo Tiene que ver Con un curso Estiría de la medida Porque Justamente Estos conjuntos Son Son los que Generan todo RN Muy en el fondo Estos cuadritos Generan R2 Estos generan Los reales Estos se llaman Los borilianos Eso lo van a ver Si llevan una maestría O si llevan algo Aplicado de prioridad Pero algo teórico Y acá En tres dimensiones Sería un cubo Que vemos Que tiene Ocho aristas ¿No? Ocho lados O más Cuatro cuatros Tiene doce ¿No? Doce Doce lados Y tiene Ocho puntos Ocho puntos Entonces Por ahí Más o menos Vemos La Lo interesante ¿No? Porque mira Si acá vemos Que tiene Cuatro lados En la base Cuatro lados En la En la ¿Cómo se dice? En las dos bases Cuatro cuatro Serían ocho Y en el contorno Serían cuatro más Serían doce Entonces Podríamos encontrar Una relación En el primer caso Salió un lado En el siguiente Salió cuatro En el siguiente Salió doce Entonces Tendríamos que buscar Una relación Entre uno Cuatro y doce ¿Quién sería El siguiente elemento? Y lo mismo El número de puntos Que ese es más fácil Que el primero es dos Después el cuatro Y el otro es Dos Dieciséis Y el de acá Hay que trabajar Un poquito más ¿No? Quizás cuatro Por tres Por dos No sé Hay dos Con tal que Acá tú Ahí es el número De puntos Y acá Ahí es el número De lados Bueno Al revés ¿No? Estos lados Y estos puntos Entonces Al final Si te das cuenta Que este cuadradito Es una cara Del cubo Y te das cuenta Que una porción De este cuadrado Es esta recta Entonces Se podría decir Que la figura En cuatro dimensiones Es una figura Donde está Unidos Varios cubos Por acá Estaría Y por acá Algo Algo por el estilo Ya Bueno No sé Algo por el estilo Pero el detalle Es que no se ve Tan simpático O uno lo ve En tres dimensiones Porque está Acostumbrado así Y de hecho Que esta figura Que estoy planteando Que es el cubo También uno lo ve En dos dimensiones Pues como que Tener dos cuadrados Y acá estoy trazando líneas O sea Tú lo ves Que son dos dimensiones Pero técnicamente Ya por lo que has aprendido Es en tres dimensiones Yo siento Que así es lo mismo En cuatro dimensiones ¿No? Bueno Y ahí se pueden llegar Cosas muy extrañas Muy interesantes Más que todo Aplicativas Yo lo veo ¿No? Bueno Eso ya lo podemos discutir En otra oportunidad Con más detalle Ya Ok Ya ese es un poquito De De lo que ustedes Podrían investigar Por ahí Anyway Anyway Ya Tengo esta relación Los vectores Ya A ver ¿Qué hicimos? Ya Ok Ya Tengo este espacio Vectorial R Ahora vamos a definir El producto interno El producto interno Chicos O el llamado El producto punto Esto lo ven En los físicos También Y bueno Ustedes como economistas También Como utilizan Bastante matemáticas Es bueno Que sepan estas cosas Se llaman El producto interno El producto escalar O el producto punto Tiene esas Esas Notaciones Nada más Pero muy en el fondo Es lo mismo Es una función Que va de RN Por RN A los reales Y cumple la siguiente Condición Cumple la linealidad Bajo un componente Porque aquí suma Sube y se reparte Cumple la linealidad Esto se llamará Linealidad Lo siguiente Lo siguiente Es como que tengo Un escalar Y dejo fuera Ese escalar Esto se cumple La propiedad Homogénea Homogénea Bueno Y esto es más que todo Es que Es como que El escalar Lo trasladas Al otro lado Este escalar Lo pasas Para acá Al otro componente Y queda aquí Y esto lo mueves Ahora ¿Qué más nos menciona? Todo el vector Distinto del nulo O sea Del vector 0, 0, 0, 0 Se tiene que El producto interno De él mismo O el u Consigo mismo Te va a dar Un número mayor que 0 Ya Esas son Condiciones Como se define Un producto Interno Ya Se está grabando La clase Si Se está grabando La otra La otra vez No grabamos La clase De la primera parte Me acuerdo Se me pasó Bueno En fin Creo que no se dieron cuenta No han visto la grabación Chicos Ya Ok Entonces Esta es la definición Del producto interno Acá hay un ejemplo Este ejemplo Es el clásico El que ustedes Ha manejado En todo Su Su época Quizás Llevando un poco Física O Preuniversitaria ¿No? Ya Acá tengo dos vectores El producto interno Se define en rn Como La sumatoria Del producto De componentes En componentes Como lo estaba Diciendo acá Más o menos El u Es x1 X2 Xn Y el v Es y1 Y2 Yn Es multiplicar Un componente Por componente Y sumarlo Ya Ahora la gran pregunta Es profe ¿Cómo sabe Que esto Cumple esta condición? Ya A ver Vamos a hacer cuentas Ya vamos a hacer cuentas No me gustaba física Ya bueno No pero esto No es tan físico O sea Es una herramienta Que se utiliza En física Pero no es física Técnicamente Es matemática Ya Ok Vamos 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 Ya tengo Esos vectores U y V Ya lo voy a llamar U, V y V Voy a tomar 3 Uy caramba Que pasó Voy a tomar el De aquí U, V Y otro vector más Ya V doble Ya Que sea Z1 Coma Z Su2 Coma Z SuN Ya Que dice aquí En la propiedad Tengo que probar Que U más V Coma V doble Es el producto interno De U con V doble Más V con V doble Y a ver ¿Cómo sería esto? O sea Tu partes de acá De U más V Coma V doble Y debe repartir Pero tú sabes Que el vector U más V Es el vector Formado por X1 Más Y1 Coma XN Más YN Y si le aplicas El producto escalar De este vector Con él Según la definición ¿Cómo es? Es multiplicar El componente Por componente En su misma En su misma Jerarquía Se podría decir O sea Primera componente Con primera componente Segunda componente Con segunda componente Es decir Que esto te quería X1 más Y1 Por Z1 Más X2 Más Y2 Por Z2 Así voy a seguir Hasta XN Más YN Por ZN Si multiplicamos Esto genera X1 Z1 Más Y1 Por Z1 Así muchachos Hasta el último término Que sería YXN Por Z1 Más YN Por Z1 Ya Junto a este término Junto a este término Y junto a esos términos Que están ahí Si se dan cuenta Esos Esa suma De esos términos Es nada menos Y nada más Que La sumatoria De Igual a 1 Hasta N De los X YXN Por Z1 Por Z1 Más Ahora Esta suma De estos términos Que lo voy a poner De azul Eso Es el producto interno Del vector V Con el Z O sea Muy en el fondo Sería la sumatoria De los Y Sui Por Z Sui De igual a 1 Hasta N Pero esto te quedaría YXUV No es X Es V U V Producto interno Más El Y Es el Z El V V V V V Partí de aquí Y llego a probar Esa condición Y esa es la primera condición Que nos dan Para que sea un producto interno Ahí está La linealidad Demostrado De forma análoga Pueden demostrar El 1 El 2 El 3 El 4 Hasta el 4 Se puede hacer interesante Por ejemplo El cuarto ítem Tomas Un vector No nulo Sea U Un vector Distinto De 0 Pero este 0 Le pongo una barrita Para diferenciar El 0 real ¿Quién es el 0 Con una barrita? Es el 0 Coma 0 0 0 0 0 En el componente Lleno de 0 Ya Lo que pasa Es lo siguiente Acá muchachos Si tomo el producto Interno De este U A ver acá Esta barrita no va Ya Tomo el producto Interno De U Con U ¿Qué sería? Sería la suma Sumatoria De Allá A ver Acá el U ¿Cuáles eran los valores? Era X1 X2 Xn Si multiplico Ese vector Consigo mismo De forma escalar O de forma interna Sería X1 Por X1 X1 al cuadrado Más X2 Por X2 Al cuadrado Entonces tendría La sumatoria De los X y al cuadrado De igual a 1 Hasta n Pero acá viene El detalle ¿Cuál es el detalle? Muchachos Si tú dices Que este vector U Es un vector Distinto Del nulo Por lo menos Tienes que Existe Un i Una componente De todo ese vector Tal que El SX Y al cuadrado Tiene que ser Distinto De 0 ¿Por qué? Por lógica ¿No? A ver ¿Cómo definimos Un vector Que es nulo? Que es el 0, 0, 0 Quiere decir Que para todo Y Se tiene que Estos componentes Son 0 ¿Sí o no? Aplicando lógica Niego esto La negación De que U No es el nulo O entonces U es diferente De 0 ¿Y qué se va a cumplir acá? En la negación Del para todo Según lógica S existe Y niego esto Que X sub Es distinto De 0 Y eso es lo que Estoy escribiendo De rojo Eso es por Lógica Proporcional Muchachos Pero jóvenes Si al menos Uno de ellos Es distinto De 0 Para no confundir Las variables Que sea acá J Porque si no Se van a margar J J Entonces ¿Qué es lo que tienes? Que esta sumatoria Lo puede escribir Como X sub J al cuadrado Más la sumatoria De X sub Y al cuadrado De Y igual a 1 Hasta N Y acá Que el Y Sea distinto De J O sea estoy quitando Ese término Nada más Ahora chicos Puede ser que Todos estos términos Que sobran Sean ceros Porque solamente Si ese vector Es no nulo Por lo menos Una componente Es de 0 ¿La demás puede ser 0? Si En general Toda esta expresión Va a ser mayor Igual que 0 Porque este elevado Al cuadrado Pero muchachos Este X sub J Si es distinto De 0 Un número Distinto de 0 Lo elevado al cuadrado Es positivo Un positivo Más un número Mayor o igual que 0 Te da un número Mayor que 0 Por lo tanto Es lo que dice La condición Número 4 Del producto interno Ahí está Interesante Chicos Estamos haciendo Cosas muy interesantes Entonces La propiedad 4 Demostrada De igual forma Puedes demostrar El ítem 2 Y el ítem 3 Y ahí está chicos Un poco de análisis Para que vean Cómo fluye esta parte Esta es la parte Introductoria Antes de ingresar A la función De varias variables ¿Qué dice la gente? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, profe Ya Soy colegio público Profe Ya Yo también he estado En colegio público Bueno Así sí somos Ya So, so Muy bien Ahorita vamos a ingresar A la parte De lo que interesa De funciones Ya no se preocupe Ya A ver Acá hay un Acá hay un detalle Muy importante Chicos Ya Vamos a hacer esto Por cuestiones De salud ¿Qué tiene que ver Cuestiones de salud? Ya Lo que pasa Que aquí Vamos a ver Un poquito De la matriz Ya Lo que pasa Que lastimosamente Uno está acostumbrado A decir Ah, vector Es un par ordenado O es una O son tres componentes En Si estamos En tres dimensiones Muy en el fondo Chicos Un vector Es Puede ser Cualquier expresión Matemática Como un vector En rn O hasta una función De hecho Que este conjunto Que está aquí Es un espacio Vectorial Y bajo ese espacio Vectorial Se puede definir Este producto Interno O sea El producto interno No necesariamente Piensen que es Solamente en rn También puedo Definirlo en funciones Y me parece Que este producto Interno Que está Definido a partir De un integral Que hemos manejado El curso de integral De esta parte Este detalle Entonces A ver Vamos a ver Si efectivamente Este es un producto interno A ver Vamos chicos Vamos a ver Primero que cumple La linealidad Ya A ver ¿Cómo sería La linealidad? Tendríamos F más h Coma g ¿No? Ya Según la definición Que está dada ahí Sería la integral De a b De f de x Más h de x ¿No? Porque es la suma De estas dos funciones Y esto por g de x Diferencial de x Y bueno Estos se multiplican Y te quería que La integral de a b De f de x Por g de x Más H de x Por g de x Ahí está Que bonito ¿Ah? Y como la integral Cumple la La linealidad O sea Esto se puede separar Sería la integral De a b De f de x Por g de x Diferencial de x Más la integral De a b De h de x Por g de x Diferencial de x Pero la primera Integral Sería nada menos Que la definición De el producto interno De f con g Y la otra Sería el producto interno De h con g Y mira Cumple ¿No? Es como que Este f más g Se separan Acá hay f Y acá hay h F más h Se separa como F en un lado Y el otro h Cumple la linealidad La cual había Comentado aquí Y ustedes Pueden comprobar Que cumplen Los demás casos Solo es cuestión De De hacer cálculos Ya Muy bien chicos Ahí también Encontramos Un producto interno Fuera de lo común ¿No? Pero ahí Los dejo Más que todo Para que ustedes Puedan visualizar Que El producto interno No necesariamente Siempre es así De esa forma ¿No? Depende de cada conjunto Que tome como base Bueno Cada espacio vectorial ¿No? Ya No quiero entrar A más detalles Porque si no Se van a Poner tristes Ya Y a partir de eso Definimos la norma La norma Se le conoce Como el Tamaño Del vector En este caso La norma ¿Cómo se definiría? Dice Es una función Que va de R En R La cual lo vamos A definir De la forma Siguiente ¿Cómo se llama? La norma De U Va a ser La raíz cuadrada Del producto interno De U con U Nosotros hemos notado Que según hace poco Que teníamos Que U En un caso Salía mayor que cero Siempre cuando U sea distinto De cero Pero si U Fuera el vector Nulo Todo esto sale cero Entonces En general Tendríamos que El producto interno De U con U Va a ser Mayor Igual que cero O sea Para todo U Que está en RN El producto interno De U con U Es mayor Igual que cero Y según esta definición Hay que sacarle La raíz cuadrada Entonces la rica Ahora ya está Bien definida Ya ves Mira Y de ahí No me pidan Más problemas Ya Rey cuadrada El mayor Igual que cero Están viendo Su 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 nivel Bueno chicos Así son Así son Ya Ya entonces Esta expresión Está bien definida Porque es Porque el producto Interno De U con U Es mayor Igual que cero Y sacar la raíz cuadrada Un número mayor Igual que cero Está bien definido O sea Que esa expresión Que está ahí Matemáticamente hablando Está bien O sea No es cuestión De definir Por definir ¿No? Porque puede haber Una posibilidad Estoy solamente divagando Que el producto interno De U con U Sea negativo Pero hemos visto Según Anteriormente Que el producto interno De U con U Es mayor Igual que cero Ya Ahí está ¿Qué propiedad Van a tener La norma Acá hay un teorema Muy interesante ¿Qué nos dice Este teorema? Que La norma Va a cumplir Que justamente Lo que mencionaba Que para cualquier Vector en RN La norma De ella Es mayor Igual que cero Si la norma De ese vector Es cero Si, solo si Ese vector es nulo Por si acaso Estas dos cosas Son diferentes Este es el cero real Y este cero Es el cero del vector Cero, cero El vector nulo ¿No? Este es el vector Nulo Son dos cosas Muy distintas Después Si tengo Alfa Por U Y ese alfa es real Puede salir Fuera de la norma Pero sale en brawslot Si tengo el brawsluto Del producto interno Sería menor Igual que el producto De las normas Esto tiene un nombre Y es conocido En el mundo De la matemática Este se llama La desigualdad De Cauchy-Schwarz De Cauchy-Schwarz Ya Claro Norma O módulo Cualquiera de los Es válido Y el siguiente Todavía es Más conocido Esta es la famosa Desigualdad Triangular Profi ¿Por qué se llama Desigualdad triangular? Ya Lo que te estoy diciendo Esa desigualdad triangular Es lo siguiente Lo que hice hace poco Si tengo un vector Acá U Y tengo otro vector V La suma De esos dos vectores Es juntar Cabeza con cabeza ¿No? U más v O sea Muy en el fondo Te está diciendo Que la distancia Más corta Para ir de este punto A A este punto B Es el tamaño Es el tamaño De este vector U más v Porque si haces Un pequeño transbordo De A a C Que sería el módulo de U Y de C a B Que es el módulo O la norma de V Sería Esa suma De distancias Debe ser mayor Igual que la distancia Más corta Que va de A a B Por eso Formamos un triángulo Y se le llama La desigualdad triangular Por eso Tiene ese nombre Ya muchachos En algún momento Vamos a utilizar Alguna que otra propiedad Que está dado acá Llegará el subido Un momento Ya Vamos a ingresar A la carnecita Ya A la función De varias palabras Ya Vamos a acá Dar la definición Ya A ver chicos Hay que analizar Desde el nombre ¿Por qué se llama Función real De variable vectorial? ¿Por qué ustedes Creen que se llama así? Ese cauche Hay vectores Ya A ver ¿Qué dice el público? Es real Claro Lo que pasa es lo siguiente Cuando me hablan De función real Me refieren Me refieren La imagen Que toma la función Y la imagen Que toma la función Es un número real Y cuando me hablan De la variable Vectorial Te quiere decir Que Que los valores Que toman acá Que es U Que se incluye en Rn Y recuerda que Rn Es un espacio vectorial Y esto es llamado Un vector Por eso se llama Variable vectorial Porque cada variable Es un vector No es una sola variable Sino es una NU Por eso lleve Ese nombre De vector Es una función Que pertenece a los reales Y a un campo De funciones Y analiza un campo De funciones No tanto así Mira Por ejemplo Mira Un caso Un poquito más fuerte Esto lo van a llevar En Mateco 3 Función de Rm A Rn Bueno Acá Técnicamente Esto es un U también U sum U Disculpen Donde ese U Es un subconjunto De Rn Rm No necesariamente Es lo mismo Entonces Esto se le llama Función Pero como su imagen Es un vector Función Vectorial De variable Y cada variable Es un Rm Entonces también Variable Vectorial Profe Y ahí como van a ser Las funciones Van a ser digamos X,Y Igual a X cuadrado Más Y cuadrado Coma X cuadrado Menos Y cuadrado Sería esa forma Y para hablar Derivadas En esa función Ya hay que hacer El Jacobiano Y todo Ok Ya es un poquito Más complicado Ya más tedioso Ya Ok Llegar Bueno Eso van a llegar En el siguiente ciclo ¿No? Bueno Siempre cuando prueben Mateco 2 Ya Si es que llegó Se pasa solo Ya Muy bien chicos Entonces recuerden que En funciones Muy aparte de la Regla de correspondencia Hay dos herramientas Muy importantes Que es el dominio Y el rango En este caso El dominio Se podría tomar Como que el DOM DF Que son Todas las Componentes Que están En RN Tal que X,Y Pertenece F ¿No? Se podría llamar Así O en otras palabras Si quieres verlo En otro sentido Serían todos los X1 X2 Puntos pensivos Hasta XN Tal que F Evaluado en X1 X2 Evaluado en XN Este es un número real ¿No? Ahí está Ya Eso es un poco Feito Pero bueno Es válido Vamos ahora Al rango Vamos al rango ¿Cómo sería el ranguito? El ranguito De una función Sería Solamente Los valores Que toma El F De X1 Coma X2 Hasta XN Tal que Los X1 Coma X2 Hasta XN Pertenece Al dominio De la función Uy ¿Qué pasó acá? Quería escribir El dominio Y salió un 0 Este es el dominio De F Ya muchachos A ver Vamos a esperar Un minutito Que nos espectora El zoom Y regresamos ¿Ya? A ver De paso que hacemos Un pequeño Paréntesis Con vacilo Se ve En este sitio Vamos a esperar ¿Ya? Rufo Letría Juegos ¿Qué pasó acá? Gracias.